elecciones 2018 cobertura especial los formatos del segundo y tercer debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la república correspondientes al proceso electoral federal quedaron aprobados por unanimidad por la comisión temporal de debates del instituto nacional electoral asimismo consejeras y consejeros realizaron ajustes al formato del primer debate presidencial para incluir al candidato independiente jaime rodríguez calderón el horario del segundo debate que se llevará a cabo el domingo 20 de mayo en tijuana baja california será a las 21 a 30 horas para no coincidir con el partido final de la liga mexicana al respecto la federación mexicana de fútbol accedió también a modificar el horario del encuentro final del campeonato mexicano el cual se acordó se llevará a cabo a las 19 horas del mismo día el presidente de la comisión temporal de debates del ine consejero benito nassif explicó que ante el registro de una nueva candidatura el pasado 10 de abril y en acatamiento a la sentencia de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación se acordó modificar el formato específico del primer debate presidencial aprobado por el consejo general los ajustes aprobados no modificarán la duración de cada uno de los tres debates presidenciales la cual será menor de 120 minutos por debate asimismo informó que respecto a los formatos para el segundo debate se aprobó la presencia de público presente dentro del set en el primer debate se hablará de crecimiento económico pobreza y desigualdad en el segundo se tocarán contenidos de educación ciencia y tecnología y en el último encuentro entre candidatos a la presidencia se pondrán en la mesa temas de desarrollo sustentable salud y cambio climático notimex